Amado Dios, hoy vengo ante ti porque tú, mejor que nadie, conoce mis problemas y me puede dar solución. Te pido Señor, con todo el amor y el respeto que un hijo puede tener a su padre, me ayudes a conciliar el sueño. Padre Santo, te pido alejes de mi mente todas las preocupaciones y problemas que me agobian y no me dejan dormir. Ayúdame a dormir plácidamente durante todas las noches, alejando los tormentos que se quieren asomar. Deja que tu bendición descienda cual mágico y tierno sueño que se posa en mí. Permite Padre Celestial que tu tierna luz ilumine mis horas de sueño y regálame un descanso reparador para en cada nuevo amanecer pueda despertar con salud, vida y energía para enaltecer tu santo y poderoso nombre. Señor Jesús, protégeme y defiéndeme esta noche de todo mal sueño, pesadilla y peligro que se pueda acercar. Deja que tu luz alumbre mi sueño déjame soñar con tu paraíso de inmensidad. Te ruego Señor que tu tranquilidad me envuelva esta noche, que mi hogar esté protegido y que tus tiernos ángeles velen por mí y alejen todo mal. Visita Padre esta noche mi habitación y aleja de ésta las insidias del mal y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre conmigo. Te agradezco Señor porque al nombrarte desaparecen las preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia y preocupación que puede haber en mi vida. Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal pueda perturbar mi calma. Porque has alejado todo ente maligno de esta casa, dejado sólo tu presencia de amor y paz en mi hogar. Gracias Señor por custodiar esta noche mis placenteros sueños. Gracias Señor por habitar y gobernar sobre mis pensamientos. Amén. Amén.